Bienvenidos al día de uso del Galaxy A51, wow, qué buen reflejo y qué coincidencia. No habré estado 40, 50 minutos poniendo una luz ahí para que justo haga este efecto de luz, ¿no? No, para nada, es pura coincidencia. Necesito comentarles un par de cosas. Primero, su review que se los dejo por acá, donde toco el apartado de fotografías. En estos meses no han mejorado casi nada el apartado de fotos con actualizaciones, por lo que no quiero ser redundante. Segundo punto, en ese mismo video, en su review, no quedé muy contento con el producto. Veremos si en conclusión cambio un poco de opinión o mantengo la opinión de hace varios meses atrás. Si no sabes en qué consiste esta sección, el día de uso, en la descripción te explico de forma muy resumida en qué consiste. Y por último, quiero agradecer a The Undertaker Tech Store por hacerme precio a la hora de comprar este equipo, si es algo mío. Luego lo venderé, si alguno está interesado, puedes seguirme en mis redes sociales y hablarme por ahí. Y comencemos con este día de uso. El celular lo desconecté a las 7 y 32 de la mañana con 100% de batería. Acá comenzó el día de uso. Luego saqué una captura a las 10 y 45 de la mañana con 79% restante de batería. Es decir que en 3 horas consumió más de 20%. Bastante la verdad. Y ahora siendo casi las 12 del mediodía tengo 72% restante de batería con 1 hora y 40 minutos de pantalla activa únicamente utilizando Wi-Fi. No utilicé GPS y tampoco usé 4G. Las aplicaciones han sido redes sociales, una para leer noticias y no mucho más. Algo súper súper básico. Y ahora sí, vamos con la segunda intro para comenzar bien con el video. Primera actualización son las 3 y media. Tengo 45% restante de batería. Y me ha dado de momento 3 horas y 20 minutos de pantalla activa. Estas son las aplicaciones que he usado. No es un uso muy exigente. Tampoco es un uso súper súper liviano para el celular. Pero hay que considerar varios puntos. Primero, lo usé con el brillo al 70% como está en la descripción que ya les coloqué. Wi-Fi siempre exceptuando media hora que fue con Google Maps que utilicé el 4G. Y el otro punto es el Bluetooth. Si bien lo tengo activado, la Mi Band no está conectado al celular. Y tampoco he escuchado música con auriculares Bluetooth. Cosa que sí voy a hacer en la tarde. De momento, este número 45% puede ser alarmante. Porque son las 3 y media de la tarde y queda menos de la mitad de batería. Sin embargo, creo yo que vamos a llegar al final del día, pero bastante justos. Antes de ver la conclusión, dejen sus apuestas en los comentarios. Vamos a lo que realmente importa en esta actualización. Su diseño y también los métodos de desbloqueo. En su parte frontal, tiene un panel de 6,5 pulgadas. Muy bien aprovechado, que si bien tiene bordes en los dados, también en la parte superior. En la parte inferior es un cachito más grande este borde. Es decir, que es asimétrico. Pero está bien contenido, no tengo ninguna queja. Es más, acá tiene un hole punch, donde alberga, donde tiene una cámara. Siempre me dicen, ay, hablas muy formal. Bueno, donde hay una cámara, se puede utilizar para el reconocimiento facial. Pueden ver que funciona relativamente bien. Se necesita buena luz para que funcione así. Si no, la otra alternativa es el sensor de huellas bajo la pantalla. Que generalmente funciona bien, pero tiene ciertos problemas. Primero, bajo el sol casi no funciona. Segundo, con dedos húmedos también vas a tener bastantes problemas. Y tercero, al dejarlo durante 30 minutos, 40 minutos en modo stand-by con el always on display colocado. Al desbloquearlo va a demorar más de lo normal, que demora en torno a 3 segundos. Que es bastante para un sensor de huellas. Pero, repito nuevamente, es una opción que yo realmente no suelo usarlo mucho en mi día a día. Al menos en este celular, prefiero el reconocimiento facial. O en el otro caso, cuando no queda otra y no funciona ninguna de las dos, ¿qué le vamos a hacer? Vamos directamente al patrón convencional que no se debería usar en un celular en este rango de precio. En otras palabras, los métodos de desbloqueo están bien, pero en el mismo rango de precio hay equipos que lo hacen muchísimo mejor. Incluso también el diseño. Laterales fabricados totalmente de plástico, al igual que en la parte posterior. Que como pueden ver, es un imán de huellas. Aunque, dependiendo del ángulo donde refleje la luz, da un buen efecto. No es mi favorito. Pero está bien logrado estéticamente. Pero el plástico se desgasta bastante fácil. Incluso yo siempre lo usé con funda. Porque las veces que lo usé sin funda, que generalmente es cuando grabo, al apoyarlo y deslizarlo un poco, se rayó bastante. Y en el frontal, está recubierto por Golida Glass 3. Que, en normas generales, funciona bien para algunos. Yo todavía no le quito el fin que trae de fábrica. Y la verdad que no se ha rayado casi nada, considerando que es un fin. Así que, los que lo tengan, no retrasa para nada el sensor de huellas. Y es una segunda protección que al menos está ahí. Ergonómicamente, es un celular muy cómodo en mano, gracias a su acabado curvo. Y también no es muy ancho. Y su peso está bastante contenido. 172 gramos. Que, en general, a día de hoy, es normal que un celular pese 200 gramos. Y a pesar de que solo sean 30 gramos, la diferencia se siente en mano. Otro punto. Su panel tiene relación de aspecto 20 novenos. Tranquilos, ya lo limpio. Sé que está súper asqueroso por haberlo toqueteado mucho. Al menos, esta relación de aspecto sí me gusta. No es tan ancha como un 19 o 18 novenos. O incluso el 16 novenos convencional. Pero tampoco tan alargada como un 21 novenos que se me hacía un poquito más incómodo. Como sucede en el Motorola One Vision y One Action. Esta relación de aspecto me parece la más adecuada. Al menos para tipear y consumir contenido multimedia. Tan solo probando los métodos de desbloqueo bajó un por ciento de batería. Y sus 4000 mAh en general rinden bien. Pero verán que van a llegar un poco justos. Por suerte, o no sé si tanta suerte. En la caja trae un cargador de 15 watts que demora en torno a dos horas en cargarse completamente. Pero al menos el primer 50% es bastante rápido. Bajando la hora o como muchísimo hora y cinco minutos. Por suerte, han contenido bien su cámara. No sobresale demasiado. Incluso sin case se puede usar sin problema. No se va a rayar demasiado. Es más, hay más posibilidades de que se raye este plástico que la cámara en sí. El punto positivo acá también es que trae un case. Que si bien es de gel, no es rígido. Y se va poniendo amarillo con el paso del tiempo. Ha sido de buena calidad. Ha sido de bastante buena calidad para venir en la caja. La parte frontal está protegida. La parte tercera también está protegida. Principalmente la cámara. Pero el punto acá es que si cae de costado posiblemente se rompa. Así que si sos de no cuidar el celular, te recomiendo comprar otra funda. Punto positivo en la parte inferior. Tiene un conector de 3,5 milímetros. También otro punto positivo es el slot que trae en la parte izquierda. Ya que es bastante completo. Doble nano SIM. Y una micro SD hasta 512 GB. Nueva actualización. Son las 19 y 12. Tengo 29% restante de batería. Y abrí este juego. Pushing All. Porque es un juego que quieran o no. A pesar de que parezca muy básico. Demanda un poco de recursos. Y verán alguna que otra traba. Pero principalmente es para minimizarlo. Habrán visto un tirón en la animación. Y hablar de su batería. Vamos acá. Verán que con ese porcentaje de batería. Al final del día. Es complicado de llegar cómodamente. Por eso mismo postergué la pantalla y el audio para después. Y primero quiero hablar de su rendimiento. Me ha dado de momento 4 horas y 47 minutos de pantalla activa. Estas son las aplicaciones que he usado. Para nada exigente el uso. Se me está cayendo el celular. Si debo aclarar que el Play Store actualizó unas 30 aplicaciones. En segundo plano. Por eso mismo requiere bastantes recursos a la hora de instalar. Lo quiero aclarar. Y ya hace unas 3 horas estoy utilizando LTE. Como verán. Quiero contarles un poquito sobre esto. El LTE ha funcionado muy pero muy bien en Argentina. Con Twenty. Es mi operadora. Y principalmente lo uso en zonas rurales. Podemos ver todas las antenas. Que en general son 1, 2, 3 como máximo. Pero en este caso pueden estar en mantenimiento. No se preocupen. El LTE funciona muy estable. Sin ningún problema. Al igual que la calidad de llamadas. El Wi-Fi. Si funciona bien. Pero noté ciertas desconexiones. Que son un poquito más. Son menos habituales. Por decirlo así. En Wi-Fi también tengo muy buena conexión en este momento. Pero es variable la conexión a Wi-Fi. A veces no se aprovecha toda la banda de ancha. A pesar de que lo conectemos a redes de 5 GHz. En este momento. Septiembre del 2020. Este equipo. A ver si reacciona bien. Corre One UI 2.1. Basado en Android 10. Acá lo pueden ver. Intenté evitar el tema del IMEI. Y la capa ha mejorado mucho. Con respecto a versiones anteriores. Pero si se notan tirones. Y le falta un poquito de optimización. Ha mejorado con respecto al lanzamiento. Sí. Pero no del todo. Y como yo esperaba. Ya hace un par de meses. No lo usaba como celular personal. Y siento pequeñas trabas. Aunque en este momento. Como siempre suele pasar. Mientras grabo. No se traba. Perdón. Aunque al abrir la cámara. Suele ser el mayor enemigo de este celular. No entiendo por qué. La aplicación de cámara. En serio. Lo mata a veces. A ver. Vamos a cambiar acá. Vamos a ir al inicio. Ahí está. Ven esos pequeños tirones. Pero a veces. Suele pasar. Que con las aplicaciones más habituales. Como es Instagram. Twitter. Etcétera. Etcétera. También pasa. Y también aprecié. Que el rendimiento. Disminuye un montón. Si lo dejan. Por más de media hora. Una hora. En modo stand-by. De todas formas. Hay algo positivo. El stand-by de este celular. Es increíblemente bueno. Si lo dejan en stand-by. Por ejemplo. Dos días. Tal vez les consuma. Un 40. 30% de batería. Mientras que en otros celulares. Tal vez se agota la batería. Al 100%. Por eso mismo. Es buenísimo el modo stand-by. Pero también hay que verlo malo. Que si lo dejamos. Durante más de una hora. Se va a trabar. Demasiado. Estoy jugando a un juego. Que no requiere. Muchísimos recursos. No es tan exigente. Pero. Se complica a veces. Para este celular. Si. Porque tiene muchísimas partículas. Android 10. Con la capa de Samsung. Está acompañado. Por un. Exynos. 9611. Que es un gama media. Bastante bueno. Aunque. Yo no soy muy fanático de Exynos. Lo tengo que decir. Sin embargo. Como dije recién. Han mejorado. Con respecto al principio. Pero aún le falta. Algo. Para que. Mejore un poquito más. Su rendimiento. Pero ojo. En especificaciones. Está bastante bien. Se puede conseguir la variante. De 4 y 64. O 128. Que en este caso. Yo tengo la de 4 y 128. Pueden ver. Que 111. Deja libres para el usuario. Y también está la variante. Más top. De 6 gigas de ram. Y 128. Aunque. No es ampliamente recomendable. Si lo consiguen. A un precio muy similar. Sí. Pero no paguen mucho más. Por esa variante. Si tengo que contarles. Con las palabras exactas. Lo que me genera el rendimiento. De este celular. Es que. Está bien. Pero. Tiene sus limitaciones. Y evidentemente. Todo gama media lo tiene. Pero incluso. En las tareas. Básicas. Como pueden ser. Redes sociales. Instagram. Twitter. Bueno. Ahí. Ven. Que. En este momento. Se trabó. Bueno. Esas son. Cosas. Que no deberían pasar. En un gama media. Que equipos. Por un precio similar. Ya las tienen resueltas. Samsung. Aún. Le falta un poco. En la gama media. Y tiene que mejorarlo. Con respecto a los juegos. Realmente. Los juegos más demandantes. Se pueden correr. Pero en calidad baja. Y posiblemente. Con varias. Bajas de FPS. Sin embargo. Juegos más casuales. Como este. Call of Duty Mobile. Se puede jugar en calidad media. 60 FPS. Posiblemente. Baje algún. Que otro FPS. Pero. Para nada molesto. En fin. Septiembre del 2020. Samsung. Te digo que tienes que mejorar. Un poquito más. La capa de la 51. Porque. Hay tirones inesperados. Que no debería pasar. Con aplicaciones básicas. Y. Si bien no soy muy partidario. De los Exynos. Como ya. Lo di a entender. De todas formas. Sus especificaciones. Están bien. Teóricamente. En potencia. Son muy similares. A un gama media convencional. Con un Qualcomm. Siento que han mejorado. Con respecto al lanzamiento. Pero vengo de otros equipos. Que cuestan un poco menos. Y en performance. En rendimiento en general. Me dan un poco más. Sin embargo. En la próxima actualización. Verán que. Uno de los puntos más fuertes. Que tiene Samsung. En esta gama. La gama media. Otras marcas. No lo pueden lograr. Si. Lo que les estoy mostrando. En este momento. A ver. Lo ves. Lo ves. Ya venimos. Está llegando. Justísimo. Al final del día. Son las 11 y media de la noche. Tengo 16% restante de lotería. Es decir. Que lo más recomendable. Es cargarlo. En este momento. Si. Y me ha dado. 5 horas y 16 minutos. De pantalla activa. Para redondear. Va a dar. Entre 5 horas y media. A 6 horas. De pantalla activa. Llegando al 0%. Pero no es lo más recomendable. Hoy. Utilicé bastante. Las redes sociales. Porque acabo de anunciar. Un ganador. Del sorteo. Del Galaxy A31. Y pueden ver. Que estas son todas las aplicaciones. Si bien son bastantes. Las aplicaciones que he usado. Durante el día. No han sido súper exigentes. Estas. Si. No edité ningún video. Con la cámara. Estuve poco y nada. Por eso mismo. Estoy sorprendido. También consideren. Que es un equipo. Que ya tiene varios meses. De uso. Por lo que. Su batería. Se ha ido degradando. Con respecto a. Cuando. Lo tuve por primera vez. E hice su análisis. Que por cierto. Por acá se las dejo. Seguramente. Más de uno. Se habrá dado cuenta. Que en la actualización anterior. Al finalizar. Me refería. A su pantalla. Tiene un panel. Super AMOLED. De 6,5 pulgadas. Con resolución. Full HD+. Que realmente. Me encanta. Todo. No. No encuentro. Un pero. No encuentro. Una desventaja. Ya sea. Desde la saturación. De colores. La interpretación. Como le quieran decir. El contraste. El balance. De blancos. Y los ajustes. Mismos. Que te da Samsung. Más allá también. De los ángulos de visión. Que son extraordinarios. Y. Yo acá quiero dejar bien en claro algo. No soy fanboy de Samsung. Es más. Lo habrán visto a lo largo de todo el video. Pero sí. Soy muy partidario de sus pantallas. En serio. Yo creo que. Es una de las marcas líderes en paneles. También. Es genial. Que una marca. Te dé la posibilidad de elegir. Lo que más te guste. Lo que mejor te parezca. Y que no te den algo default. Predeterminado. Y tengas que vivir con eso. Podés hacerlo. Como quieras. Acá pueden ver. La diferencia. Entre la foto. Con el color natural. Y con el color vívido. Evidentemente. A mí. Me gustan un poquito más. Los colores vívidos. Pero. A la hora de editar una foto. Lo pongo en color natural. Si bien. No tiene la gran fidelidad de colores. Como puede ser un gama alta. Ayuda bastante. Al ponerlo en colores naturales. Por cierto. Al bajar. Hay mil opciones. Que bueno. La más relevante para algunos. Puede ser. La barra de navegación. Si. Con los botones. Yo me acostumbré puramente. A usar. Los gestos. Porque son los gestos de Android 10. No son los gestos de Samsung. Por cierto. Este celular. Tiene la opción de. Colocar o activar. La función Edge. Algo que. Ni siquiera en el Note. Desde que. Comenzaron a utilizar. O en celulares curvos. Como el S8. Lo usaba yo. Así que. Lo. Lo desactivo en general. Pero bueno. Al menos está ahí para contactos. Para brújula. Centímetros. Etcétera. Etcétera. Soy consciente. Que si pongo una canción en este momento. Ustedes no la escuchan tal cual yo la escucho en persona. ¿Sí? Pero les voy a dejar al menos 10 segundos. Como ya dije. Es complicado que ustedes puedan apreciar bien la calidad de este parlante. Primero. Tiene un único parlante. En la parte inferior. Que no se escucha muy bien. La verdad que su calidad de audio. No está muy bien lograda. Desde este. O el A31. O el A71. Están exactamente en la misma situación. Sin embargo. Hay algo muy positivo. Que. Celulares en esta gama. Suelen tener como problema. Voy a prender mis auriculares. ¿Sí? Son los Sony WH-1000X Mark III. Un poquito complicado. Voy a conectarlo por Bluetooth. Y quiero mostrarles esto. Porque. Como dije. El parlante altavoz no es un punto positivo. Pero sí. Al menos la conexión Bluetooth. Si yo veo configuraciones. Está activado para utilizarlo con el DAC. Es decir. Que podemos transmitir audio hasta 990 kbps. Kilobits por segundo. Que es una calidad muy. Muy. Pero muy buena. Para transmitirla con un celular. Pero hay un pequeño problema. Acá. Si nos alejamos 3 o 4 metros. Ya se pierde la calidad. Hay problemas en la conexión. Por eso mismo. Desde ajustes. En opciones de programador. Podemos ajustarlo a nuestro gusto. Yo en mi caso. Prefiero tenerlo bien cerca. Los auriculares. Que los tengo por acá. Pero. Poder escuchar con este codec de audio. Sin embargo. Con Aptex. Por ejemplo. Ya logramos. Casi 660 kbps. Si no me equivoco. Y se tiene una muy buena calidad de sonido. Y nos podemos alejar un poco más. De forma. Default. Viene en SBC. Que está bien. Está bien por ejemplo. Para Spotify. Pero si ustedes. Pagan una membresía de Tidal. Que te permite. Escuchar discos más antiguos. O canciones incluso nuevas. En calidad máster. Que es 990 kbps. Está muy bueno. Y al menos. Este equipo. Te da la posibilidad. De poder probarlo. Algo que no sucede. En toda la gama media. Por eso mismo. Considero que el apartado multimedia. Es el punto más fuerte. De este celular. Pero hay que quitar. Su parlante altavoz. Lamentablemente. Por eso mismo. Esto es un plus. Si tienen este tipo de auriculares. Si. Pero si tienen auriculares más convencionales. Que tal vez lleguen a Aptex. Es un punto positivo. Sin embargo. Me hubiese encantado. Que hicieran mucho énfasis. En el apartado multimedia. Y colocaran parlantes estéreos. Que deslumbraran. Por ejemplo. Los mismos parlantes. Que un Moto G8 Power. En este celular. Sería 10 puntos. Y súper recomendable. Por su apartado multimedia. Finalizando con esto. Son las 23 y 50. Y tengo 14% restante de batería. Quiero ya dejar en claro todo esto. Para ir directamente a la conclusión. En el próximo apartado. Me ha dado 5 horas y 36 minutos. De pantalla activa. Un resultado decente. Pero que ya hablaré en conclusión. Y por fin llegó la conclusión. El momento más esperado. Para varios. Incluyéndome. Porque ya estoy súper cansado. El día de uso. Finalizó. A la 1 de la mañana. Evidentemente. Lo estoy grabando al otro día. Si no se me metían las ojeras. Tenía 5% restante de batería. Y en la primera imagen. Pueden ver. Que llegó a 5 horas y 45 minutos. De pantalla activa. A eso. Hay que sumarle media hora. Pasada las 12. Evidentemente. En una hora. Hice 30 minutos. De pantalla activa. Y el uso. No fue exigente. Pero tampoco. Un uso promedio. Fueron redes sociales. También consumí contenido multimedia. Con auriculares. Bluetooth conectado. El 4G. También lo utilicé. La mitad del día. Y el GPS. Siempre está activo. En las aplicaciones. Pero con Google Maps. Lo utilicé aproximadamente. 40 a 45 minutos. Realmente. Se comportó bien su autonomía. Podría estar mejor. Sí. Incluso. Vemos una disminución. En su autonomía. Con respecto. A cuando lo compré. Cuando era nuevo. Entonces. Vemos que. La batería de Samsung. Está bien. Pero se va degradando. Con el tiempo. Es algo lógico. Pero un punto. Que sí quería hablar. Su rendimiento. Actual. Comparado al lanzamiento. Ha mejorado. Sí. Pero no lo suficiente. Aún siento muchas trabas. Pasé de un Redmi 9. Que cuesta. Bastante menos. Que este equipo. Y tiene un Helio G80. No es un Qualcomm. Convencional. Que todos le tienen confianza. Y su capa. Está mejor optimizada. Que la de Samsung. Realmente Samsung. Está adaptando todo. Para la gama alta. Está haciendo equipos. Gama alta increíbles. Que están rompiendo el mercado. Pero en la gama media. ¿Qué pasa? Todavía falta algo. Falta algo de optimización. En el software. Porque realmente. En papel. En ficha técnica. Está muy bien. Su chipset. Está muy bien. Las variantes. Su almacenamiento interno. Etcétera. Etcétera. Por donde lo veamos. En ficha técnica. Está genial. Pero después a la práctica. En la experiencia de uso. No te termina de convencer. Y esto. No solo lo digo yo. Tengo gente que lo ha comprado. Yo les advertí de esto. Y actualmente me lo comentan. Que pensaron que no era tan grave. El punto este. Sin embargo. Seguramente algún usuario del Galaxy A51. Me va a escribir en los comentarios. Que él está satisfecho con el rendimiento de este celular. Perfecto. Pero tengan en cuenta. Que cada usuario lo va a utilizar de una forma distinta. Y si bien. El rendimiento no es malo. Tampoco es genial. O digno de un equipo de este precio. No obstante. Su panel. Y la posibilidad de conectar auriculares. Mediante el DAC. Me encantó. De a un plus muy grande. Para el que le encante consumir. Contenido multimedia en un celular. Y hoy en día. Es un equipo. Que pelea muchísimo por su pantalla. Y es su gran fortaleza. Es completo. Sí. Pero yo creo que a día de hoy. Un usuario. Que demande mucho en rendimiento. No se lo recomendaría para su día a día. Porque el rendimiento es algo que aún. Deben solucionar. Y realmente pensé que lo iban a hacer como el A50. Como lo hicieron con el A50. En un par de meses. Ya estaba solucionado. Y había mejorado mucho. En este caso. Ya han pasado esos pares de meses. Y ha mejorado muy poco. No quiero ser tan redundante. Pero es un tema muy muy importante de este celular. Por eso mismo. Para simplificar. Si el uso no va a ser tan intensivo. Podés comprarlo perfectamente. Pero vas a tener tirones. Con la aplicación de cámaras. También vas a rabiar bastante. Pero si tu uso va a ser más exigente. Con editores de fotos. Editores de videos. Juegos que no son tan casuales. Como tal vez quieres jugar PUBG o ARK. No es el equipo más recomendable. En su rango de precio. Hay mejores opciones. Que te van a dar más performance. Pero tal vez en pantalla. Es complicado de combatirlo. Que se me ocurre. Un Mi 9 Lite. Precios similares. La pantalla también es AMOLED. Puede pelear bastante contra este equipo. Y en mi caso lo recomendaría. El Mi 9 Lite por encima de la 51. Obviamente no tengo la verdad absoluta. Por eso mismo quiero escucharlos. Quiero leerlos en los comentarios. Así que los invito a que si tenés el celular. Me expliques por qué lo elegiste. Si lo tendrías. O estás pensando en cambiarlo. Por cuál. Y si tuvieses el dinero. Que cuesta en este momento. Es muy disparo el precio. De 220, 240 dólares. A 300, 350 dólares. Te comprarías el mismo celular. O optarías por otro. Ha sido bastante largo este día de uso. Incluso me duele bastante la garganta. Pero creo que vale la pena. ¿Sí? Espero que te haya gustado. Si te sirvió. Si te gustó el video. Compártelo con tus amigos. Deja tu buen me gusta. Suscríbete. Activa la campanita. También podés seguirme. En todas mis redes sociales. Para un contenido extra. Para próximos sorteos. Y ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau.